Bueno, pues estamos en esta rueda de prensa convocando este próximo evento que tendrá lugar semana que viene y es la sexta edición ya del mercado pirata que se organiza en el recinto del puerto deportivo de Alcaidesa que está aquí en el poniente y para nosotros como corporación de gobierno es un placer estar ayudando a la organización de este evento puesto que tiene un carácter solidario que realiza de cara a la ciudadanía y están colaborando para, el dinero recaudado será, si voy a hablar, vamos a empezar de nuevo por ti